Música Me gusta el campo porque es silencioso, agradable Y me gustan los animales porque siempre me he criado con ellos Y que me gustan los caballos, los perros, los gatos, los henchos Me gusta criarlos y me siento bien ayudando a mi familia En el campo hay muchos árboles nativos Y también nuestros vecinos que son muy buena gente Bueno, a mi lo que me gusta del campo es como experimentarme con él Sentirme como en confianza, unido con él Como en una sensación como de ser como mejor amigo Con las tierras, los árboles y como todos sus alrededores Mi familia nació en el campo desde muy chiquitito Y yo me crié con ellos y mi abuelo Él me enseñó casi todo lo del campo, me enseñó a trabajar en algunas cosas Al igual que mi papá Y o sea, ellos desde siempre han trabajado en casi todas las cosas del campo Construyen, siembran, de todo un poco Bueno, yo no me iría a ningún otro lugar Porque o sea, el campo es como una sensación de más libertad, aire puro Y muchos otros más tipos de sensaciones súper hermosas A mi me gusta el campo porque uno puede criar sus cosas Puede sembrar, tener lugares grandes Donde correr, jugar con amigos Tiene negocios cerca Y uno puede criar sus cositas Como tener caballos, terneros, perros, gatitos Entonces eso a mi me gusta porque uno puede criar libremente Gallinas, uno no tiene que comprar huevos porque las gallinas ponen Uno al final puede tener lo que uno quiera tener nomás Entonces por eso a mi me gusta el campo, es bonito Es verde, me gusta porque tiene harto campo natural Me gustan los paisajes Y me gusta estar aquí con mi familia Mi relación con el campo es que mi mamá Específicamente mi abuela vivía acá Quien tuvo a mi mamá y todavía sigue viviendo acá Y mi mamá ahora tiene harta hermana Que la mayoría, bueno algunos se fueron a otros lugares de Chile Y yo, mi mamá, vivimos acá en el campo Felices porque la ciudad trae mucho más de ventajas que acá en el campo Porque la ventaja en el campo es que no hay nada que pagar Prácticamente el agua de los ríos, la comida lo saca uno de los peces O algunos frutos que están por ahí No hay aire contaminado Puedes hacer lo que quieras y es todo muy bien Tranquilo, silencioso y es mejor que otros lugares Y para los que no conocen el campo Yo diría que lo venía a conocer por la razón de los paisajes Porque o sea, el paisaje del campo no es lo mismo que la ciudad Es puro edificio y calles O sea, en el campo hay césped, hay árboles, hay ríos, montañas Y hay prados súper hermosos como para caminar y relajarse Y eso sería como un mensaje para todos Como que vengan a conocer y experimentar con ellos y con animales Yo quisiera que las personas cortaran menos los árboles Porque cada vez va quedando menos campo Entonces hay menos personas campesinas que puedan cultivar el trigo Para hacer el pan Entonces nos quedaríamos sin cuestiones para sembrar Y que dejen de quemar Porque dejar vidrio igual complica más a la gente del campo Porque hay gente que igual les hace sus casas y se les queman Y entonces su cultivo se va todo Eso es lo que me gustaría a mí que dejaran de hacer